Autoridades en materia educativa en Nogales dieron a conocer su oferta en preparatorias, universidades y capacitación para el trabajo en el marco del DECIDE 2013, programa dedicado a orientar a alumnos que están por egresar de nivel secundaria y preparatoria a los que se les expondrán las opciones de estudio de los principales subsistemas públicos de educación media superior, escuelas particulares e instituciones de educación superior. Acuérdense que entre los 15 y los 20 años es la decisión más importante que tiene que tomar un joven y precisamente a través de la asesoría, de la orientación que le podemos dar todos los maestros, todos los orientadores, todos los psicólogos, pedagogos, es muy importante para nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque fracasar en los estudios, reprobar y faltar a clases con regularidad pueden ser signos que apunten a una mala elección de la carrera y esto coincide en todos los psicólogos, pedagogos, orientadores vocacionales. Por eso es muy importante que cada uno de nuestros jóvenes estén, pregunte y pregunte cuáles son los perfiles de las carreras, cuáles son las principales opciones educativas que se presentan en este DECIDE 2013. Quiero recalcar que uno de los retos que tenemos en el sistema educativo es la permanencia y el éxito escolar. Queremos que nuestros jóvenes tomen una decisión adecuada para que se queden en las instituciones educativas y puedan ellos al finalizar de sus estudios ser incorporados al mercado laboral. La empresa Sonitronics fue la anfitriona de tan importante evento vocacional en el Estado como parte de la colaboración e interés por apoyar la educación en Nogales. La gerente de Relaciones Industriales, Ana María Gallego, destacó la importancia entre los jóvenes asistentes de desarrollar y aprender un segundo idioma. Somos una empresa comprometida con servir a la comunidad y sobre todo a la educación. Tenemos presencia en todo el Estado de Sonora. Son en Nogales operamos 14 plantas de diferentes ramos. Es de nuestro interés que ustedes decidan bien su futuro y se preparen ya que son fuerza de trabajo potencial para nosotros. Además, nos interesa establecer un vínculo con las instituciones educativas que nos acompañan para promover perfiles de ingresos pertinentes a la demanda del sector productivo. Jóvenes, como una recomendación especial, estudien inglés. Esto les va a abrir muchas fuerzas para su futuro. Gracias. Por su parte, el alcalde Ramón Guzmán inauguró formalmente la edición 2013 del DECIDE y destacó a este como la más importante herramienta con la que cuentan los estudiantes sonorenses para fortalecer su vocación educativa. DECIDE es hoy en día más que una reunión de información escolar. Es la herramienta más invaluable de que dispone un joven sonorenses para fortalecer su vocación y crecer educativamente hablando. Se trata de que los proyectos de vida de cada uno de los asistentes a este encuentro se encaminen por una ruta correcta. El reto para nosotros es ser generadores de oportunidades en aras de que su emancipación sea provechosa. Con imágenes de Eliazar Álvarez para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.